Estamos ante la estatua del ágel caído, monumento dedicado a Lucifer, señalando que son una de las pocas figuras en el mundo dedicadas al príncipe de las tinieblas. Así podemos encontrar otra en Ecuador, otra en Cuba, en Turín y otra más cerquita a nosotros, concretamente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Como podéis ver, lo cierto es que esta estatua, situada en este magnífico enclave del retiro madrileño, no deja indiferente al visitante de este lugar. Sobre un tronco de madera encontramos la figura de Lucifer echada hacia atrás, simbolizando el momento en el que es desterrado del paraíso por desafiar y desobedecer a Dios y con gesto de desesperación y espanto, pero a la vez con odio y rabia por haber sido desterrado del paraíso y ya convertido en Satanás. Si dirigen su mirada hacia su cuerpo, creado de forma perfecta y sus alas extendidas al aire, en ese gesto de desesperación vemos cómo lleva su brazo derecho hacia la cabeza, a la vez que varias serpientes rodean su diestro brazo y sus piernas. Llegado a este punto y una vez que os he hablado del monumento, me gustaría comentaros que en relación a esta estatua hay infinidad de historias que seguro que os llamará la atención. Así, la obra del Ver, dada su simbología, fue lugar durante los años 30 y 40 de diversos ritos de sectas satánicas, aquelarres y otros actos esotéricos, ocasionando que esta estatua estuviera en peligro, puesto que se planteó por las autoridades municipales el ser retirada. Al final, y gracias a la vigilancia policial, se consiguió erradicar estas prácticas. También comentaros que hubo varios problemas con la mismísima iglesia, natural, dada la simbología que representaba, pero al final interpretaron que se trataba de un pasaje de la Biblia del ángel caído y no de la figura de Satán, por lo que no continuaron con la polémica. Pero incluso, fijaros, que os contaré que esta relación con Satán va mucho más allá de la propia figura, ya que, según mediciones hechas con aparatos electrónicos, resulta que se encuentra a una altura de 666 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en realidad está a 667 metros exactamente, con lo que ello representa, ya que, como sabéis, esta enumeración está muy en relación con Satanás, con el propio anticristo. Si me lo permitís, dejemos un poco la figura, la estatua, para centrarnos en su autor. Como os he dicho anteriormente, fue Ricardo Belver, quien realizó esta estatua en yeso en 1877, inspirada en la obra del Paraíso Perdido de John Milton y con motivo de la Exposición Nacional de Bellas Artes, ganando el primer premio y siendo adquirida por el Estado por 4.500 pesetas, para ser llevada a la Exposición Universal de París, que se celebraba al año siguiente. Pero resulta que en este evento, a nivel mundial, solo eran admitidas obras realizadas en bronce o en mármol, por lo que finalmente se decide hacerse en bronce. Si continuáis la mirada un poco más abajo, podéis ver que la figura está apoyada sobre un pedestal y bordeada por una fuente. Comentaros que el diseño del pedestal, de granito, bronce y piedra, fue obra del arquitecto Francisco Jarreño, y en cuanto a la fuente, de forma octogonal, si os fijáis bien, podéis ver que destacan unas carátulas que representan diablos sujetando con sus manos lagartos, sierpes y serpientes. Todo el conjunto arquitectónico fue inaugurado hacia el año 1885. En definitiva, una obra, la estatua del ángel caído, muy al estilo neoclásico, con un dramatismo propio del romanticismo y con gran realismo en los detalles, como hemos estado viendo, propio del escultor de la misma, de Ricardo Belver. Pues bien, desde hace más de 100 años, en el retiro de esta ciudad, en la glorieta del ángel caído, en el que confluyen los paseos del duque de Fernán Núñez, Uruguay y Cuba, podemos encontrar esta angelical estatua dedicada al príncipe de las tinieblas.